Continúan los trabajadores de la campaña antivectorial centrando el trabajo hacia las zonas de mayor incidencia. Autoridades de salud en el territorio alertan sobre el necesario empleo de las medidas higiénicos sanitarias en hogares, centros de trabajo y exteriores para minimizar el impacto del vector en las comunidades. Se mantiene que el 60% de la elevada focalidad que hoy reporta sin fuego se halla en tanques bajos, una problemática que facilita la proliferación del mosquito, transmisor del dengue, y dispara los índices de infestación por esa causa en unas 353 manzanas de alto riesgo en la provincia. Ya llevamos más de 15 días desempeñando la labor, trabajando hasta horarios fuertes de tarde, fumigando, verificando bien las viviendas. Recuperar las casas cerradas para la inspección sanitaria es otro de los desafíos que tienen a su cargo. Tenemos un método que nosotros buscamos al presidente del CDR, buscamos a los familiares que tengan esas viviendas y logramos abrirle esas viviendas que quedan permanentes de personas que están para el extranjero, fallecidos. Y en medio de sus rutinas laborales para contribuir a mitigar el impacto del dengue surgen otras problemáticas. La falta de las identificaciones, los solapines, eso nos está chocando mucho con la población. A ver si, no sé, el organismo nosotros, los directores de nosotros, hacen un esfuerzo más para ver si se nos puede entregar principalmente un informe que no tenemos. Duda mucho porque a veces no creen que seamos campañistas, ¿ves? Y entramos en litigio ahí hasta que se comprueba que somos campañistas y nos permiten pasar a su vivienda. La cabecera provincial, Cumanayagua, Aguada de Pasajeros y Rodas son los territorios donde ha incrementado la transmisión del dengue a causa del vector. En medio del complejo contexto sanitario, precaver es uno de los pasos más seguros en aras de salvaguardar la vida. Mayelin del Sol, Noti Sur